La voz de todas las cosas es uno de los misterios más intrigantes e importantes de la historia de One Piece. Fue mencionada por primera vez por Rayleigh como la forma en la que Roger podía entender los poneglyphs sin necesidad de leerlos, y desde ese momento ha aparecido algunas otras contadas veces a lo largo de la historia. Durante el arc de la isla Gyojin aprendimos que Roger podía entender a los reyes del mar utilizando esta habilidad, y de paso nos dimos cuenta que Luffy también la tiene. Probablemente Shirahoshi al ser capaz de entender y dirigir a los reyes del mar cuenta también con esta habilidad. Durante la estancia de los Mugiwara en la isla de Sou, nos dimos cuenta de que Momonosuke así como su padre Oden también son capaces de oír la voz de todas las cosas, y que de hecho esta les permite a él y a Luffy escuchar al elefante Zunisha. Más recientemente, en el capítulo 853 del manga, nos enteramos que hay toda una raza de seres capaces de escuchar la voz de todas las cosas, la tribu de los tres ojos, de la cual Pudding es descendiente. Solo esta información se conoce hasta ahora sobre el tema, y de ella podemos rescatar algunos puntos importantes. Que la voz de todas las cosas es una forma de comunicación antigua, que usa algún tipo de telepatía, ya que los reyes del mar, el elefante Zunisha y los Poneglyphs se comunican de esta forma, pero solo con aquellos que tienen la habilidad de escuchar. Al parecer esta característica es heredable, los integrantes de la tribu de tres ojos tienen esta habilidad de nacimiento, además, Momonosuke parece haber heredado la misma habilidad de su padre. A pesar de que haya personas que son capaces de escuchar la voz, las cuales de por sí son muy raras, existen personas aún más inusuales que son capaces de utilizar esta misma voz para comunicarse. Esta teoría me surge debido a que Luffy no pudo comunicarse con Zunisha, pero Momonosuke sí, de la misma forma que solo Shirahoshi puede comunicarse con los reyes del mar. Si la voz de todas las cosas es una clase de telepatía que utilizan las criaturas antiguas para comunicarse entre sí, entonces ¿por qué los Poneglyphs emiten también esta voz? Mi teoría es que el clan Kouzuki utilizó almas de criaturas antiguas para la fabricación de los Poneglyphs. Estas criaturas tienen una fuerza enorme y esta podría ser la razón de que los Poneglyphs sean indestructibles, y también explica por qué estos artefactos son capaces de emitir la voz de todas las cosas. Además, parece que los Poneglyphs no siempre hablan usando esta voz. Luffy ha estado cerca ya de varios de ellos y no ha escuchado nada. La razón a mi parecer es porque no lo ha necesitado. Las veces que Luffy ha estado cerca de un Poneglyph, Robin ha estado con él para descifrar su contenido, de manera que el Poneglyph no sintió la necesidad de comunicarse con Luffy. Si los Poneglyphs tienen esta capacidad de discernimiento, entonces se apoya la teoría de que hay algún ser contenido en ellos. Esta teoría aún no tiene mucho fundamento, pero con el pasar de la serie probablemente vaya tomando fuerza. Deja tus opiniones y teorías en los comentarios, y si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido de One Piece. Nos vemos en el próximo video.